Su nuevo y moderno aire acondicionado es totalmente portátil y adecuado para ser colocado en cualquier espacio. Este vídeo es una breve guía para empezar a enfriar su ambiente rápida y fácilmente. Aún así debería tomarse el tiempo de leer de forma completa el manual de instrucciones provisto con la unidad. Comencemos con la sencilla instalación de su unidad. Su aire acondicionado portátil Honeywell se mueve sobre ruedas de deslizamiento que facilitan su transporte a cualquier espacio. Cuando usted coloque el aire acondicionado, asegúrese de ubicarlo al menos a 50 centímetros de distancia de la pared y lejos de cortinas para obtener la máxima eficiencia. Cuando utilice la unidad en modo aire acondicionado, una manguera de escape de aire debe conectarse en su ventana con el objeto de expulsar el aire acondicionado al exterior. Para instalar la manguera de escape de aire, ajuste el soporte de ventana al ancho de su ventana. Utilice el pasador de plástico para trabar en el ancho apropiado. Ensamble la manguera enroscando el adaptador del soporte de ventana y el conector de manguera de escape en el otro extremo de la manguera. Luego, encastre el adaptador del soporte de ventana al soporte de ventana. El conector de manguera se acopla a la unidad empujando sobre la salida de escape de aire en la parte posterior y luego girando. Vuelva a colocar el soporte de ventana en la ventana y cierre la ventana para mantenerlo en su lugar. Asegúrese que no haya bloqueos o torceduras innecesarias en la manguera que puedan bloquear la salida de aire caliente de su habitación. ¡Eso es todo! Su aire acondicionado portátil Honeywell puede funcionar en tres diferentes modos. Modo frío, modo de sumidificación y modo ventilación. A fin de enfriar su habitación al máximo, asegúrese que la manguera de escape de aire esté conectada apropiadamente a su ventana. Luego, encienda el aire acondicionado. El botón de encendido está ubicado sobre el lado derecho del panel de control. Luego, asegúrese que el modo frío esté activo, presionando el botón modo hasta que el icono de frío se ilumine. Usted puede ajustar la temperatura deseada mediante los botones arriba y abajo del panel de control. Luego, ajuste la ventilación presionando el botón velocidad del ventilador. Si usted quiere que el aire acondicionado se encienda o apague en cierto tiempo, utilice el temporizador. Con la unidad funcionando, presione el botón temporizador para seleccionar el número de horas hasta el apagado de la unidad. Con la unidad en modo Standby, presione el botón temporizador para seleccionar el número de horas hasta el encendido de la unidad. Acomódese y relájese mientras su unidad enfría el ambiente. Después de usar el aire acondicionado en este modo, especialmente en ambientes húmedos, el agua puede acumularse en el interior del tanque. Cuando el tanque esté lleno, el botón de encendido parpadeará y la unidad dejará de funcionar. Para drenar el agua condensada en modo frío, desconecte la unidad y ubique un recipiente contenedor en el orificio de drenaje inferior. Remueva el tapón de drenaje inferior y deje drenar el agua en el recipiente contenedor. Una vez que el agua haya sido drenada, vuelva a colocar el tapón de drenaje firmemente. Remueva el recipiente contenedor y encienda la unidad. No olvide limpiar el filtro de aire cada dos semanas. Si usted quiere remover el exceso de humedad de su ambiente sin encender la función frío, el aire acondicionado portátil Honeywell puede ser usado en modo deshumidificación. Remueva el tapón de drenaje ubicado junto a la salida de escape de aire. Luego conecte una manguera de jardín tradicional. Drene el agua en un recipiente y encienda la unidad presionando el botón de encendido ubicado sobre el lado derecho del panel de control. Luego asegúrese que el modo deshumidificación esté activo presionando el botón modo hasta que el icono se encienda. Ajuste la ventilación presionando el botón velocidad del ventilador. Su unidad ahora está lista para remover la humedad del ambiente. Y no olvide limpiar el filtro de aire cada dos semanas. Su aire acondicionado Honeywell puede usarse en modo ventilador para generar circulación de aire sin enfriar. Al utilizarlo de este modo, no es necesario instalar la manguera de escape de aire. La apertura de las ventanas mejora la circulación. Encienda la unidad presionando el botón de encendido ubicado sobre el lado derecho del panel de control. Luego presione el botón modo hasta que el icono del ventilador se ilumine. En modo ventilación, usted puede ajustar la velocidad del ventilador presionando el botón velocidad del ventilador. Si va a guardar su aparato por un largo periodo de tiempo, asegúrese de drenar todo el agua condensada que almacene el tanque. Siga las instrucciones explicadas en este vídeo en los modos frío y deshumidificación para proceder de manera apropiada en el drenaje del tanque. Una vez que el tanque haya sido drenado, seque cualquier exceso de humedad encendiendo la unidad en modo ventilador durante 30 minutos. Asegúrese de limpiar y reinstalar el filtro de aire y desconecte la manguera de escape de aire y el soporte de ventana si están en uso. Guarde la manguera de escape de aire y el soporte de ventana con el aire acondicionado. Así estará listo para una rápida instalación la próxima temporada. Si usted tiene alguna duda, el manual de instrucciones tiene una guía de mantenimiento y solución de problemas. Gracias por la compra del aire acondicionado portátil Honeywell.